Bob Esponja, un héroe fuera del agua. La vida en fondo de bikini no podría ser mejor para el eterno optimista Bob Esponja y sus amigos. Cuando roban la receta secreta del cangreburger, los eternos adversarios de Bob Esponja y Plankton deben unir fuerzas en un viaje a través del tiempo y el espacio para aprovechar sus superpoderes internos y luchar contra el big pirata Barbaburger, que tiene sus propios planes para la deliciosa comida. La última de esta semana es Bob Esponja, un héroe fuera del agua, personaje del que creo que aprendí las cosas al revés porque más allá de ver flashes del personaje en la tele, nunca vi un capítulo entero, ni siquiera sé de qué es lo que se trata, pero justo se dio que uno de nuestros colaboradores, Néstor Betancourt, con el que hacemos la parte de noticias en el programa de televisión, entrevistó la semana pasada a Antonio Banderas y me pasó la grabación de la entrevista para que la transcribiera. Ahora estamos colaborando más y yo como justo ando con tiempo libre de vacaciones, aproveché para hacerlo. Así que no solamente vi cómo es el funcionamiento interno de estas entrevistas que se hacen por teléfono, uno en Los Ángeles y el otro a las carreras en un ascensor en Nueva York, en camino a una entrevista radial y hasta con paparazzi de por medio, pero lo curioso para mí es que creo que antes de verlas había muchísimo más del personaje de Antonio Banderas, que creo que es el nuevo, que es el personaje principal al que tendría que estar dedicada a la película. Así que medio que me pasó la cosa al revés, pero más allá de eso, ¿a vos qué le pareció? Mirá, nunca me gustó Bob Esponja, creo que tampoco, nunca vi un episodio completo de la serie Nickelodeon. Sí, mucha gente la mira, hay gente de mi edad que le encanta y se ríe, que es un crack, es un ídolo. Terminan diciendo ciertas frases, o sea, ciertas líneas que dice usualmente, que no sé cuáles son, la verdad nunca me gustó. Tienen remera, tienen a los macaquitos, se los compran a los hijos, me parece sumamente, no sé si infantil y tonto y torpe, pero no me gusta para nada, no me parece que tenga un sentido del humor que me haga reír o que logre por lo menos una sonrisa, la verdad que no me gusta Bob Esponja, es la segunda película, no vi la del 2004, tampoco la voy a ver, pero creo que lo único que me llamó la atención de esto es el tema de ver a Barba Burger. Verlo a Antonio Banderas en ese papel, la verdad que creo que fue lo que hizo que la película, dentro de todas las escenas de él, me resultaran entretenidas, porque él tiene cierto carisma o tiene ciertos movimientos, no sé cómo decirlo, pero él es muy versátil, pero me encanta verlo en comedia, porque tiene una comedia visual, una comedia física muy buena, y creo que es lo único que puedo rescatar de esta película, que tiene frases muy bobas, escenas que no valen la pena, líneas trilladas, la verdad que no me hizo reír para nada, ni siquiera Antonio Banderas me hizo reír un poquito, pero sí me gustaba ver las escenas de él que me parecían súper entretenidas. No soy fan de Bob Esponja, y creo que a esta altura nunca lo voy a hacer, y no sé si le iría a dar la oportunidad de verlo. Sé que no tendría que decir estas cosas, pero es algo que nunca me gustó, así que no puedo decir mucho más de una película que la verdad no me pareció para nada interesante, y no sé los niños qué tal, pero capaz me gustaría preguntarle a algún niño qué le pareció, si le gustó, porque parece muy, muy boba. Bueno, les comentamos que hay gente que está haciendo comentarios, pero los comentarios no tienen que ver con esta película que estamos hablando, así que los respondemos cuando terminemos esto, porque siempre cortamos los comentarios película por película, y no vamos a estar hablando de otra película mientras la gente está interesada en esta, y les digo que en el caso de que quieran ver la transcripción de la entrevista de Antonio Banderas, la van a poder encontrar en la página de Néstor, que es desde hollywood.com, y también les recomendamos que lo sigan a Néstor, porque es muy bueno en todo lo que hace, y aparte yo también estoy colaborando un poco más con la página ahora, así que van a ver un poquito de lo que yo hago ahí también. Y como les decía al principio, yo la verdad que no tenía ni idea de este personaje, sé que existía, pero de la misma forma que me pasa con Rugrats, que también nunca ni vi los dibujitos ni tampoco las películas, por más que más de una persona me lo terminó recomendando, por lo que tengo que decir que fui con un buen sentimiento a verla por todas las recomendaciones que me habían dado, lo cual a veces termina siendo contraproducente, porque si vas con las expectativas muy altas, como que tienes que estar al nivel para conformarte, y tengo que admitir que este primer contacto con el producto no fue malo, más allá de que no es que me haya dado ganas de conocer más de él, o siquiera ver la primera película, y la verdad que no sé cuánta gente estará en la misma situación que yo, así que no sé si mi crítica sea tan calificada como uno quisiera, ya que la mayoría que va a verla tiene el punto de referencia de los dibujitos, digo, creo que tiene como más de 10 años al aire, así que o creciste viéndolo, o bien o mal, tenés un hijo o un sobrino que te lo hizo comer a prepo, y yo estoy hablando de esto como una película independiente, de la que no sabía nada en lo absoluto, y como eso tengo que admitir que me gustó, por más que se muestra que es una mezcla de muchas cosas, primero, esta historia del pirata, que la hace más una película común y corriente, la parte de los dibujitos que me parecieron muy iguales a lo poco que había visto de esto en la tele, o sea, no hay una gran diferencia entre lo que podés ver gratis en la televisión, en Nickelodeon, creo que lo pasa, que lo que vas a ver acá, y lo que sí cambia es el final, en donde se nota que querían hacer algo nuevo, que valiera la pena, y que justificara una película con personas, volviendo a estos personajes una especie de superhéroes, y no sé si esto le habrá pasado a muchos, pero yo creo como que trataron de hacer una película para grandes y chicos, pero no al estilo de Pixar, sino con un espíritu más volado, porque creo que esto puede ser tanto disfrutado por niños como por gente que le dé con toda la marihuana, porque como que muchas de las cosas que estás viendo se te hace claro que podrías disfrutarlo más como adulto, en el caso de que estés medio fumado, al estilo de lo que dicen que pasa con The Wall, que viéndola de una y otra manera es una experiencia completamente diferente, además de que toca temas que uno no se esperaría dentro de una película de niños, porque tanto tiene betas posapocalípticas, como hace una apología de las hamburguesas, que en teoría tendría que ser algo a combatir, porque si en algunos lados le están haciendo la guerra hasta la sal por separado, la hamburguesa entera tendría que ser un pecado mortal, y esto de la receta secreta creo que también aporta mi teoría de los marihuaneros, por mal que no se diga directamente, cosa que creo que funciona en los dibujitos, porque asumo que son más al estilo Adult Swim de Dercantone Network, o sea, este estilo Futurama o Red Stimpy o hasta Los Simpsons, que no sé si es más, pero es tanto para grandes como para chicos, y creo que de Los Simpsons también medio que pidieron prestada la versión de estos personajes en el mundo real, porque de la forma en que se ve es casi una versión más intensizada de la versión 3D que hicieron de Los Simpsons, ya hace como 20 años, estaremos viejos, que por supuesto, acá se ve mejor, pero no sé si tan mejor, y lo peor de todo es que de haber visto los trailers, casi que miraste toda esa parte, y se supone que es lo más importante, porque hasta en el póster lo único que se muestra es esta versión de superhéroes de los personajes, cuando en realidad en la película misma termina siendo menos de un tercio, otro tercio sorprendentemente está dedicado exclusivamente a Antonio Banderas, que puede que se le haga mucho a los fans de esto, porque no creo que los fans de Bob Esponja estén tan interesados en ver un tercio de película de Antonio Banderas, pero reitero, yo no fui como un fan de Bob Esponja y lo que me encontré me terminó gustando, así que de estar en mi situación la recomiendo, pero asumo que la mayoría que vaya a mirar esto al cine va a estar del otro lado, siendo un fan previo de Bob Esponja, a no ser que seas un padre que tenga que llevar a su hijo a mirarla, y de ser así, por lo menos creo que no vas a pasar un mal rato. No, la verdad que no hay manera a mí de convencerme de que Bob Esponja es un buen personaje, nunca, no sé, no me gusta el sentido del humor, ya te digo, me parece demasiado bobo y malas cosas, la receta, sin la receta no podemos hacerlo, y después cómo cocina con la receta todo el tiempo mirándola, no sé, es como que no tenía sentido, no sé, no me gustó para nada. Y la verdad no entiendo cómo te puede llegar a gustar a vos, que no son tan de las animaciones y esto, pero ya te digo, lo único interesante para mí fue el hecho de verlo Antonio Banderas. ¿De qué? A mí lo que me pasa con las animaciones es que, por lo general, están más apuntadas para niños, y por las dudas, no estoy diciendo que esto sea algo solamente para grandes o tener que estar drogado para disfrutarlo, pero creo que, por ejemplo, de gustarte South Park, como me gusta a mí, esto, por más que sea dibujitos y por más que esté apuntado para niños, creo que también te va a gustar, aunque como digo eso, de ser un adulto capaz que da más para, no da para ir solo un adulto a verla, pero creo que en el caso de que te la cruces en el cable un poco más adelante, creo que da para terminar mirándola, porque, como dije, o sea, por ejemplo, a mí con South Park, acabo de mencionar, yo nunca lo había visto y no lo conocía, y simplemente fui a ver la película que hicieron hace unos años por una controversia que se había armado acerca de la criticación de la película y esa curiosidad me llevó a descubrir la película y apenas salí del cine, la verdad que empecé a devorar todo lo relacionado a South Park y los creadores de esto, que hicieron varias películas, digo, con personas, con titres y de todo un poco, y la verdad que todo lo que hicieron me hace bien. Y acá, reitero, no creo que te pase eso, no vas a salir de esta película queriendo ver todas las temporadas anteriores de Bob Esponja, pero sí la vas a disfrutar y vas a pasar un buen rato y sobre todo de tener que verla obligado, no va a ser como Frozen, que creo que capaz que es a lo que vos te referías, en donde es una película infantil de animación del estilo que a mí no me gusta, porque me aburrió hasta las lágrimas, pero en este caso creo que bien o mal vas a pasar un buen rato, que creo que es lo que se puede decir de la mayoría de las películas y en específico de las de animación. Últimamente hay veces que se están animando mucho y en este caso creo que sirve para todo el mundo. O sea, de South Park a Bob Esponja a mí me parece que hay un abismo, yo de chica miraba South Park y no me reía de todo, pero me reía de unas cuantas cosas y la verdad que ese humor tan ácido, tan sarcástico, me encantaba, siempre me gustó. Y en Bob Esponja no veo eso, sino que veo la estupidez. Entonces es como que no puedo comparar lo que veo en South Park con Bob Esponja. Y es como decir, vos capaz que estás drogado para mirarlo y te reís de las gastadas que hacen, pero la verdad que son cosas que no logro entender. Y en South Park el humor a veces es tan fino que es como a veces cuando lo vemos en Los Simpsons o en Padre de Familia o en todo esto que hace Jack McFarlane ahora. Entonces es como que Bob Esponja se quedó para mí y no me parece un buen personaje, no me parece gracioso y el sentido del humor que emplea, no quiero decir que es para niños. O sea, yo esto es lo único que vi de él y me gustó. O sea, vos has visto mucho más como para poder decir todo esto. No es que he visto mucho más, pero ponele, voy a la casa de mi hermana y justo pone Bob Esponja y empieza a hablar que gracioso y se empieza a reír y yo tipo de reojo miro diciendo no sé qué está pasando. Voy a la casa de una amiga que tiene una hija chiquita y dice Bob Esponja, Bob Esponja y tiene la remera Bob Esponja y los juguetes Bob Esponja y lo miro un ratito y dije esto no es para mí. O sea, no hay forma, lo he visto siempre en pequeños segmentos si no logro hacer de que me gusta o que me haga reír. Me parece un humor muy, muy... No quiero decir la palabra porque suena bobo, pero muy estúpido. Entonces es como que... La película también la vi de muy mala manera porque dije no puedo creer que tenga que ver esto. Y la estaba mirando con Juan y Juan se reía. Mirá, mirá, ¿entendiste el chiste? No, no es de entender o no. No me hace reír por más que lo entienda. O sea, entonces es como que sí, no, lamentablemente no puedo con la película. Págate. ¿Querés pasar al puntaje? Sí, le voy a dar un dos. No, no me gustó para nada. Creo que el dos es lo único que lo voy a dar para Antonio Banderas pero por más que vos me digas que fue un tercio de la película y todo, de que la hizo bien y eso, no me gustó el estilo de animación, no me gustó cuando salieron del agua, no me gustó ver ese dibujito que parecía que estaba mirando Nickelodeon, el guión me parecía horrible, o sea, no tenía sentido, no me hacía reír, los personajes no me gustan, o sea, es un combo de cosas que no me gustan y Antonio Banderas, que no sé qué, no pude leer lo suficiente como para ver qué tiene él con este dibujito como para animarse a ser este personaje que la verdad que lo felicito porque si la película fue horrible, lo único que hizo él fue por lo menos realzar un poquito la película y dejar de ser tan horrible gracias a él porque fue un personaje bastante entretenido, pero no puedo darle un 4, un 5, un aceptable solo por el papel de Antonio Banderas porque el concepto en general es este personaje espantoso de Bob Esponja con sus amigos Calamardo, Patricio y el cangrejo ese así que y Planton no me convence, no me gusta, no la vería nunca más y la verdad que no la recomendaría, pero me gustaría así hablar con alguien de mi edad que ve a Bob Esponja con regularidad y me diga no, mirá, la verdad no entendiste nada, tenés que ver tal y tal cosa o tenés que apreciar tal y tal otra, pero la verdad no quiero mostrarme cerrada pero no es algo que haya disfrutado. En realidad para responderte a una de tus preguntas, en esta entrevista que les comentaba que tuve que transcribir de Antonio Banderas, él contaba que creía el mismo que lo habían elegido por la tradición que él tiene haciendo películas infantiles porque no solamente hizo la de Spike Kid sino que también hizo del gato con botas en Shrek y después del gato con botas porque parado así que como que eligieron por tener esa tradición y me llamó la atención también el hecho de que él usa la palabra o se define a sí mismo como un actor versátil y fue lo que vos dijiste de él al principio así que mirá creo que estaría contento si escuchara este comentario que coincidís con él y para mí acá creo que va a mantener la mayor diferencia porque le voy a dar un 6 pero es un 6 para los no iniciados en el personaje como yo de gustarte el personaje capaz que opinás que hay demasiado Antonio Banderas de haber visto los trailers puede que no encuentres lo que buscas porque todos los personajes interactuando con los humanos terminan siendo menos del último cuarto de la película pero si vas con pocas expectativas y sin saber nada del producto definitivamente no creo que salga de afraudar de la película que salga de afraudar de la película Gracias por ver el video